hola inventores creativos y emprendedores soy patricia de la fábrica de inventos y hoy vamos a hablar sobre los modelos de utilidad vale vamos a definir qué son qué duración tienen y otros aspectos que conviene que sepáis vale entonces lo primero un modelo utilidad es una de las formas que tenemos de proteger invenciones industriales varias invenciones industriales en general se pueden proteger primero como patentes nacionales segundo como modelos de utilidad y tercero como secretos industriales secretos industriales son aquellos conocimientos que no se pueden proteger ni como patentes ni como modelos de utilidad pero que sí que como secreto industrial tendría algún tipo de protección entonces los modelos de utilidad en cuestión surgen alrededor del año 1870 aproximadamente en alemania y surge allí cuando una gran revolución industrial que se generan con muchas herramientas mucho así pues muchos utensilios por así decirlo más sencillos que no tenían no se podían proteger como patente vale para ofrecer algún tipo de protección surgieron los modelos de utilidad el modelo de utilidad digamos que es una forma de protección que es válida en centenares de países vale es decir centenares de países reconocen esta forma de protección por ejemplo alemania japón rusia españa entre otros vale pero alrededor de 100 países y lo que la propia ley de patentes dice es que un modelo de utilidad va a permitir proteger invenciones que siendo nuevas implicando una actividad inventiva consisten en dar un objeto a un producto una configuración una estructura o una composición nueva vale de la que se deriva pues que nos permite utilizar ese producto de una forma más fácil etcétera eso es lo que la ley dice un ejemplo de ello podría ser una caja de cartón vale podríamos proteger una caja de cartón como modelo de utilidad si por ejemplo debido a su configuración a los distintos pliegues que tiene pues nos permite que a la hora de montarla podamos montarla más rápidamente o con menos material de cartón y nos permite ahorrar luego a un costo vale eso por ejemplo se podría proteger como modelo de utilidad y también habla en este caso de una composición y esto surge a partir de la ley de la última ley de patentes con una modificación y a partir de ahora sí que se permite proteger composiciones es decir imaginémonos un bizcocho que está que lleva como ingredientes entre un 20 y un 30 por ciento de arena entre un 10 y un 15 de huevo etcétera eso antes por ejemplo con antigua ley de patentes no se hubiera podido proteger como modelo de utilidad pero actualmente sí que se puede lo único que protegemos es la composición si lo protegiésemos como patentes haríamos protegiendo la composición y el modo de elaboración vale es decir en este caso modos de elaboraciones no se podrían como modelos de utilidad vale y el punto número 2 que queremos hablar sobre los modelos de utilidad es definir más claramente cuál es la diferencia entre una patente y un modelo de utilidad ambos como hemos dicho permiten proteger invenciones industriales y existen diferentes los diferentes no la primera de ellas es que una patente por así decirlo es una forma de proteger una invención con mayor rango de actividad inventiva que significa la actividad inventiva pues que lo que hemos inventado por así decirlo no resulte evidente del estado de la técnica es decir que lo que yo he inventado no es evidente el llegar a esa conclusión que he llegado yo de forma muy evidente con lo que ya existe vale y en los modelos de utilidad la normativa dice que no tiene que ser muy evidente en las patentes es no tiene que ser evidente y en los modelos de utilidades no tiene que ser muy evidente es muy evidente nos permite que la actividad inventiva tenga un rango un poquito menor no quiere decir que la protección sea menor luego otra diferencia que existe es en cuanto a la duración de la protección en las patentes estamos hablando que tiene una duración de 20 años y en los modelos de utilidad estamos hablando de una duración de 10 años de protección en ambos casos debemos de decir que el primer año hay prioridad internacional eso quiere decir que si nosotros luego queremos proteger nuestra invención en otro país sólo más va a guardar la fecha de presentación en españa y si alguien no ha registrado en una fecha posterior imaginémonos en francia y yo luego lo quiero registrar en francia antes de que acabe ese primer año yo tendría la prioridad es importante esa fecha entonces y luego otra diferencia está en cuanto a los costes lo que cuesta una patente y lo que cuesta un modelo de utilidad en general los costes de honorarios es decir lo que nos va a cobrar una persona por redactarnos la memoria no deberían variar del todo sí que es algo más caro una patente pero no debería de variar demasiado y sí que existen también diferencias en cuanto al costo de las tasas vale recordemos que cuando nosotros registramos una invención incluso una marca ante la oficina española de patentes y marcas hay que abonar unas tasas a ese organismo vale son tasas oficiales en un modelo de utilidad se paga la tasa de 85 euros aproximadamente que es la tasa de solicitud y en una patente nacional se abona esa tasa de 85 euros y además luego hay que abonar una tasa del informe del estado de la técnica que viene costando alrededor de 580 y tantos euros esta tasa de la patente se abona para que la oficina española de patentes y marcas haga un estudio del estado de la técnica en los modelos de utilidad no es obligatorio el hacer ese estudio por lo tanto no se suele abonar esa tasa de 580 y 2 euros en el siguiente punto vamos a hablar qué requisitos debemos de cumplir para poder solicitar un modelo de utilidad y que esté por así decirlo se pueda conceder los requisitos que la ley de patentes no nos manda nos dice es que tiene que tener aplicación industrial es decir que lo que yo esté inventando se pueda pueda obtener un beneficio comercial de ello o se pueda fabricar luego tiene que ser novedoso es decir no tiene que formar parte del estado de la técnica a veces y lo que he inventado ya existe pues no tendría sentido protegerlo y luego el tercer requisito sería actividad inventiva y esto es que no tiene que ser en lo que yo he inventado no tiene que ser muy evidente del estado de la técnica vale es decir si existe un producto sólo cambiando en el color por así decirlo no sería suficiente porque es que es muy evidente que lo puedo fabricar en muchos colores vale ese sería otro requisito vale ahora en el cuarto punto vamos a ver ejemplos de cosas que se podrían proteger como modelos de utilidad ya decíamos que podríamos proteger como modelos de utilidad herramientas por ejemplo composiciones de productos alimenticios con la ley antigua no se podía con la actual ley sí que permite que los modelos de utilidad protejan composiciones y luego pues otro tipo de productos pues lo que decíamos que debido a un poco a la estructura que tienen oa la composición de sus diferentes partes pues permitan nos tengan nos resulte una ventaja de ello vale en cuanto a su utilización o en cuanto a que lo fabricamos con menor material y por lo tanto sale más barato fabricarlo vale ahí en realidad casi diríamos que la mayoría de productos así sencillitos se protegen como modelos de utilidad cuando queremos proteger por ejemplo maquinaria industrial procesos de fabricación recetas alimenticias y demás eso ya iría por tema de patentes nacionales no estaría dentro de este caso vale ahora en el quinto punto vamos a ver quién puede solicitar un modelo de utilidad vale pues un modelo de utilidad puede ser solicitado por una persona física o jurídica jurídica perdón o por una entidad pública que quiere decir todo esto una persona física quién es una persona física cualquier persona es decir cualquier persona que tenga un DNI puede solicitar un modelo de utilidad incluso si eres menor de edad vale sí que te hace falta un DNI que es un número de identificación o un pasado un número de pasaporte una persona jurídica y quién es una persona jurídica las empresas vale las empresas también pueden solicitar y ser propietarias de modelos de utilidad y también las entidades públicas universidades centros de investigación públicos entonces ellos también pueden ser solicitantes de un modelo de utilidad luego también decir que varias personas pueden solicitar un modelo de utilidad es decir un modelo de utilidad puede estar a nombre de una persona de o de varias personas o de una persona y de una empresa vale todo eso puede poavizar sí que es cierto que en esos casos debemos de especificar qué porcentaje va a tener cada persona final un modelo de utilidad no deja de ser un bien como una casa como una plaza de garaje etcétera un por ejemplo un piso puede estar a nombre de dos personas vale pues en este caso un modelo de utilidad igual y en el caso de que tengan sean propietarios con porcentajes diferentes a la hora de registrarlo se lo tenemos que avisar a la oficina española de patentes y marcas si no decimos nada qué porcentajes tienen cada uno la oficina de patentes y marcas va a suponer que está repartido a partes iguales vale luego las personas extranjeras también pueden ser propietarias de un modelo utilidad vale lo pueden solicitar no habría ninguna ningún problema en cuanto a ello vale y luego qué ocurre que si hay varias personas que han tenido la misma idea pero son independientes vale decir hemos visto antes el caso de que yo por ejemplo con una amiga mía se me ocurre una idea y vamos las dos juntas a protegerlo a cada una nos pertenece el 50% pero que ocurre si a mí se me ha ocurrido una idea pero alguien por ejemplo en canarias se le ha ocurrido la misma idea que yo a quien le va a pertenecer el modelo utilidad a quien lo registre primero vale de ahí también la importancia de si se nos ocurre una idea y creemos que es buena no dilatar mucho en el tiempo el registrarlo porque al final el que va a tener ahí prioridad es el primero que lo meta registro vale y qué más curiosidades acerca de quién puede solicitar el modelo utilidad pues decir que el modelo utilidad también es transmitible es decir es un bien al final esa gente nos lo pregunta puede pasar por ejemplo a nuestros hijos vale lo podría transmitir a otra persona eso quiere decir que si yo hoy lo registro a mi nombre no implica que dentro de tres años quiera poner para ponerlo también a mí no al nombre de mi marido por ejemplo o de mis hijos o de un socio o de un inversor que va a aportar dinero a cambio de que le dé un porcentaje vale vale los modelos de utilidad que figuras existen es decir qué personas pueden estar implicadas en un modelo utilidad cuando lo vamos a registrar está la figura del inventor que es la persona que crea una idea y repito es la persona es decir una empresa no puede constar como inventora porque una empresa por el momento no tiene cerebro es decir los que creamos ideas por el momento somos sólo las personas entonces sería el inventor y la ley dice que el inventor tiene derecho a la patente es decir o al modelo utilidad en este caso lo normal es que la patente o el modelo utilidad esté a nombre de ese inventor lo normal porque porque por ejemplo cuando hablamos de las invenciones laborales laborables hay otro vídeo donde lo explico que os pondré aquí el enlace en esos casos puede que el inventor sea una persona y luego el propietario del modelo utilidad sea la empresa vale eso lo explico en otro vídeo entonces está la figura del inventor luego la figura del solicitante el solicitante va a ser el propietario del modelo de utilidad que generalmente decimos que es el mismo inventor pero puede no serlo puede que sea la empresa vale y luego la tercera figura que puede existir es la del representante tienes el representante es la persona que nos representa de cara a la oficina española de patentes y marcas para registrar ese modelo utilidad porque puede existir esa figura bueno pues porque generalmente una persona de a pie por así decirlo por mucho que tenga sus estudios sus carreras generalmente no tiene los conocimientos para redactar la memoria de un modelo utilidad y de registrarla entonces ocurre en esos casos que se contratan nosotros lo hacemos muchos inventores nos contratan para que redactemos un modelo utilidad y lo presentemos vale y en ese caso nosotros somos sus representantes ante la oficina española de patentes y marcas representantes quiere decir que en principio no son propietarios de nada salvo que además de representantes puedan ser inversores y que nos den una cantidad de dinero pero lo normal es que se queden en mero representantes a los que además como inventor les tengo que firmar como solicitante más bien les tengo que firmar una autorización donde yo les autorizo a registrarlo a mi nombre vale el siguiente punto es que la ley de patentes y marcas nos nos indica que a la hora de registrar un modelo utilidad debemos de indicar la oficina española de patentes y marcas una dirección donde ponernos donde ponerse en contacto con nosotros puede ser una dirección postal que esté dentro de españa o una dirección electrónica vale y de aquí sí que os animaría a todos a siempre solicitar que las notificaciones nos la manden por correo electrónico pues para ahorrarlos todo el tema de gastos en papel que al final no iba a ninguna parte vale más que las notificaciones por correo electrónico son más rápidas en el punto 8 vamos a ver cómo se pueden presentar los modelos de utilidad ante la oficina española de patentes y marcas es decir una vez que tengo la memoria redactada y todo preparado y la instancia preparada como se la hago llegar a la ue pm bueno hay dos formas de hacerla llegar puede ser digamos telemaquíticamente telemáticamente es a través del ordenador a través de internet para lo cual existe una un programa específico para ello que no es del todo sencillo pero que se puede utilizar para la ventaja de presentárselo telemáticamente es que de las tasas que se abonan que nos hacen el 15% de descuento los precios que os he dado en el punto 2 si no recuerdo más es ya con ese descuento normalmente se hace la presentación de esta manera la segunda manera de hacerlo es presencialmente esto quiere quiere decir que de las tasas ya no vamos a tener el descuento del 15% pero nos ahorramos el tener que utilizar este programa si sólo va a ser para un modelo de utilidad en estos casos se puede presentar directamente yendo a la oficina española de patentes y marcas por ejemplo en madrid lógicamente tienen sede y en otras ciudades también lo podemos presentar también por correos decir si yo vivo en valencia y allí no hay sede de la oe pm puede ir a correos y mandarlo mediante correo certificado también existió en el extranjero puedo presentarlo yendo a las embajadas que haya de españa en otros países pero yo bueno ya digo que generalmente se utiliza la solicitud online por así decirlo ahora en el punto 9 vamos a ver qué es el número de solicitud que seguro que habéis oído hablar mucho del número de solicitud de un modelo utilidad que es ponerse el número que la oficina española de patentes y marcas nos va a asignar a nuestro modelo de utilidad cada modelo utilidad va a tener un número único es decir cada persona tenemos nuestro dni bueno pues para cada modelo utilidad va a tener su número de solicitud que no puede haber dos modelos de utilidad con el mismo entonces este número empieza por la letra u que sí que significa que es un modelo utilidad viene seguido de cuatro dígitos que nos indica el año en el que se ha presentado el modelo utilidad si lo presentó ahora en 2020 sería un 2020 y luego vienen otros cinco dígitos si no recuerdo mal vale y de esta manera pues identificábamos a los diferentes modelos de utilidad que hayamos podido presentar además este número nos va a permitir hacer consultas a la oe pm poder pagar las tasas es decir siempre que vaya a hacer algún trámite respecto a ese modelo utilidad voy a tener que indicar este número este número como os digo nos le da la oe pm cuando lo presentamos a registro y comprueban que hayamos añadido todos los documentos necesarios o sea que es sencillo en principio de obtener ahora en el punto 10 vamos a ver cuál es el proceso de concesión de un modelo utilidad es decir desde que yo presento mi solicitud qué pasos va a ir pasando hasta que se concede bueno lo primero es que se admita al trámite vale digamos que este es el primer examen que hace la oe pm y en este examen lo que va a comprobar es que digamos expresamente que queremos solicitar un modelo utilidad que esté que designemos un solicitante vale y que agreguemos o mandemos los documentos necesarios de la descripción vale de la memoria descripción figuras y reivindicaciones entonces si ellos comprueban que esto es correcto nos asignan ya una fecha de presentación y un número de solicitud que describíamos en el punto anterior entonces que este superar esta digamos admisión al trámite ocurre dentro de los 10 primeros días desde que lo solicitamos vale para obtener digamos esta admisión a trámite o que nos manden el número de solicitud no es necesario haber abonado la tasa aunque lo vamos a tener que hacer posteriormente por lo tanto yo siempre os recomiendo abonar la tasa y mandarla desde el primer momento porque luego se nos puede olvidar y al final puede dar lugar a mayores problemas o pagar más tasas como curiosidad decir también que en esta admisión a trámite la OPM los examinadores que allí revisan los modelos de utilidad van a ver si lo que estamos protegiendo es de interés nacional vale imaginémonos que es de interés para la seguridad nacional nos pueden quitar el modelo utilidad bueno quitar pasaría a formar parte del estado y nos compensarían por ello no suele no suele suceder pero es una curiosidad luego el siguiente examen sería el segundo examen que es el examen el examen de oficio aquí ya van a comprobar que la descripción esté redactada de acuerdo a la ley de patentes lo mismo con las reivindicaciones lo mismo con las figuras que esté que haya una dirección de poder notificarnos o ellos que se puedan poner en contacto con el solicitante o con el representante van a ser van a hacer como diferentes comprobaciones tanto en admisión a trámite como en el examen de oficio que estaba describiendo ahora si ellos detectan alguna irregularidad o que falta algún dato nos lo van a comunicar a la dirección que les hayamos facilitado vale y se podrán subsanar los errores en el plazo que ellos nos indigen cuando el examen de oficio le ha pasado adecuadamente diremos que continúa el procedimiento el modelo de utilidad en ese momento lo que ellos nos van a asignar es que a partir de una fecha nuestro modelo de utilidad se va a publicar en el boletín oficial de la propiedad industrial para que se publica en ese boletín porque a partir de ahí se abre un plazo de dos meses en los que un tercero es decir otra persona otra empresa se podría llegar a oponer a que se conceda mi modelo de utilidad porque considera que el suyo es similar o por otros motivos vale o porque ya forma parte del estado de la técnica o no es algo nuevo vale si en esos dos meses hay alguien que se opone la oficina nos lo comunica y tenemos oportunidad de contestar a esas oposiciones defendiendo nuestra invención que nadie se opone perfecto pues después de eso ha acabado el plazo de esos dos meses y a la oficina española de patentes y marcas va a pasar a emitir el título de concesión es un documento donde de una hoja donde viene por así decirlo el anagrama de del gobierno y del ministerio donde se hace referencia al número de solicitud de nuestro modelo utilidad y donde se explica que ha sido concedido este repito y lo he dicho más vídeos es un título que la oficina nos da gratuitamente es decir hay empresas que cobran por daros ese título no deberían cobrar porque es un título gratuito vale otro punto que queremos hablar es de cuando se pueden modificar las reivindicaciones de un modelo de utilidad ocurre nosotros en nuestro trabajo nos ha ocurrido que bueno redactamos la memoria parece que todo está ok y se presenta y luego pasado un tiempo nos pregunta el inventor oye si me ha ocurrido ahora esto es una modificación importante y no está cubierto en las reivindicaciones porque es una modificación grande se pueden modificar ahora no en principio una vez que se ha presentado el modelo utilidad las reivindicaciones que es la parte digamos más importante de la memoria no la vamos a poder modificar salvo en dos casos vale cuando alguien se oponga a nuestra concesión en el periodo que hablábamos de dos meses entonces sí que puedo modificar ahí las reivindicaciones para adaptarlas y evitar esa posición o cuando la oficina española de patentes y marcas en el examen de oficio que decíamos del proceso de concesión nos indique que hay algún fallo algún error que tenemos que modificar pero si no en principio no las vamos a poder cambiar vale y quiero que aprovechar a decir que las reivindicaciones son una parte más importante porque de alguna manera delimitan lo que estamos protegiendo vale lo que sería la parte de la descripción y de las figuras lo que van a ayudar es a entender esas reivindicaciones pero no limitan la invención vale o sea entonces lo importante es que las reivindicaciones estén bien redactadas y bien estructuradas bueno y hasta aquí el vídeo que grabamos hoy de los modelos de utilidad he ido tratando de cubrir todos los puntos que creo que pueden ser interesantes para vosotros de todas maneras si os surge alguna duda más en relación a los modelos de utilidad o las patentes en general os podéis dejar comentarios y os podéis suscribir al canal también porque iremos publicando vídeos pues sobre temas que en general no soléis preguntar vale para para intentar ayudar muchas gracias